¿Cómo le va, Coronel? Buenas noches. Sí, buenas noches, David, Raúl y también al audiente. Coronel, un gusto saludarlo, gracias por tu tiempo. Queremos un poco acceder a detalles sobre el despliegue de la FTC en Canindeyu. Bueno, hemos recibido la orden del que, bueno, del jefe por... ...por nuestro escalón, por el condiente, de desplazarnos hacia Canindeyu. Estamos ya hoy día ocupando un espacio específicamente en la comunidad de Pitex, pues, aproximadamente a 65 kilómetros de la ciudad de Curuguay. Ya en Canindeyu hemos desplazado hasta la zona medio, tenemos vehículos blindados, este tipo de vehículos blindados vivianos, especialmente, y tenemos una cantidad de necesidades personales para poder cumplir la misión que no fuera asignada en la zona. ¿Dónde instalaron su base de operaciones, Coronel? ¿En alguna sede junto con la policía o no? No, 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 es un lugar que tienen pausado. Es un lugar que tienen organizado. Una quinta. Ahí estamos observando justamente la imagen que nos hicieron llegar del sector donde se instalan. ¿Y una dotación de cuántas personas, aproximadamente, Coronel? Bueno, hoy tenemos los hombres suficientes y también los medios suficientes para cumplir la misión. La cantidad que va a posibilizar de acuerdo a la misión que tengamos. A medida que vayamos realizando tareas operacionales, conforme a la necesidad, solamente vamos a estar reforzando o no la cantidad de hombres y también de medios. Si necesitamos apoyo aéreo, también tenemos disponibles dos aeronaves de ala rotativa que se encuentran en nuestra base del Comandante de la Ciencias Internas. Hay disposición del comandante del Código que hay disponible de esas aeronaves, así que necesitamos apoyo aéreo, también lo vamos a tener. Estamos ejecutando tareas de diferentes tipos, estamos desplegados para implementar el sistema de seguridad de la zona y para realizar o ejecutar misiones contra las misiones criminales en la zona, actividad motorizada, controles aleatorios y acción directa contra ciertos objetivos específicos conforme a la información de inteligencia que vayamos recabando. Ahora, coronel, con respecto a la población de Britescué, la última vez que fuimos hasta ese lugar habían manifestado que ellos viven públicamente de la marihuana, que es el medio de sustento de los pobladores. ¿Cómo tomaron ellos la llegada de la fuerza de tarea conjunta con respecto a esta instalación? Bueno, los ciudadanos de bien, lógicamente, que lo han tomado de la mejor manera. El comandante, inclusive, nos agradeció la presencia por la zona, debido a que ellos estaban, que estaban siendo hostigados por ciertos grupos criminales para abrir en ciertos horarios, cerrar en ciertos horarios. Y bueno, eso terminó absolutamente ya con nuestra presencia en la zona. Y bueno, esa es también una realidad, pero mucha gente sabemos que trabaja en esto de vista absolutivo de marihuana en la zona. Pero bueno, tendrán que cambiar de rubro, seguramente ya con la presencia en la ley no podemos revivir de una actividad ilícita. Sí. Ahora, en el sitio donde usted se instalaron, coronel, tengo entendido que está caracterizada por la predominancia de comunidades indígenas. Sí, así es. Existen varias comunidades indígenas en la centralidad de nuestra nueva base. Ya eso lo hemos notado. Bueno, en realidad, ya antes de desgastarnos a la zona, ya hemos hecho un trabajo de inteligencia. Sí. Antes de la ocupación nuestra en el sector, ya hemos empleado ambientes de inteligencia, de los señores que vinieron a la zona para poder tener una radiografía de la situación y justamente a través de estos informes de inteligencia que ocupamos de este lugar. Entonces, coronel, para puntualizar, la tarea que van a desarrollar ustedes, llevar a cabo en el sitio, escuché control de personas, luego incursiones también. Bueno, patrullas motorizadas, controles aleatorios, vamos a hacer las acciones directas, con un contraobjetivo específico, ¿verdad? Así. En la forma de inteligencia, y por supuesto, vamos a hacer implicaciones en ciertas zonas o cosas. Bueno, en ciertos lugares que... Bueno, vamos... En realidad, tenemos muchas tareas más, ¿verdad? Sí. Pero vamos a estar haciendo solamente que no quiero detallar demasiado cómo vamos a estar trabajando. No, 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 no. Coronel, no le pedimos que revele la estrategia, ¿verdad? Nada más así para saber exactamente cuál va a ser la presencia que va a marcar la FTC. Finalmente, en ese sitio. Pero ya tenemos una idea de lo que van a hacer. ¿Este sitio está en poder de Cenabico o de quién? Sí, así es, de Cenabico. Ah, Cenabico. De Cenabico. Bueno. Es muy amplio el lugar por lo que vemos en las imágenes. Sí, parece como un... Bueno, Quinta. Un cuartel. Creo que le queda chica o Quinta, ¿verdad? Porque es enorme, es. Sí, es bastante grande, es bastante grande. Eso es, obviamente, facilita el alojamiento de una cantidad importante de personal nuestro. ¿Usted también se va a instalar por ahí, Coronel, o acompañó nomás a este equipo todavía? No, yo soy nomás, estoy visitando los viajeros diferentes bases. Haciendo un recorrido como siempre. Sí, así es, estuve ya por la zona, solamente estoy corto con Caballero, también tenemos una operación que es denominada Bastardo. Estamos iniciando con el Brasil. Y, bueno, hasta el día se va entiendo y se va viniendo a la zona también. Bueno, Coronel, muchísimas gracias por la predisposición de siempre para comunicarnos las informaciones referentes a la FTC. Y, bueno, mucha fuerza para lo que respecta a estos trabajos. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y siempre lo estamos esperando. Cuando quieran... No, al revés, sí que, Coronel, ¿cuándo vamos a contar con tu presencia acá en Estudios? Y después nosotros. No, no, vamos a estar por ahí también. Vamos a estar... Voy a hacer la seguridad de las comunidades de estar por ahí cuando esté por la sociedad. Ahí está, comprometido entonces ya el Coronel para estar con nosotros acá en los Estudios de CUAPE. Gracias, Coronel. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Ya está instalada, entonces, la base de operaciones de la FTC en Canin de Yuc. Sí, es importante. En una zona estratégica como es British West, de allí prácticamente sale todo y allí prácticamente dominaba alias macho y ojalá que se pueda dar la detención del sujeto.